En el sector 3 y en el sector 4, fundamentalmente, se podrá dar agua a lo largo del día de hoy y también a lo largo del día de mañana y el problema, fundamentalmente, aparece en el sector 2, donde, bueno, todavía el agua aparece con alguna infección y con problemas para la salud pública y, por tanto, tenemos que garantizar que no existe problema para las personas. Por fin, solución parcial al problema. A partir de ahí, volvemos a decirlo, la máxima colaboración de la Junta Andalucía con el Ayuntamiento para que, conforme vayan solventando el problema que tienen los diferentes sectores, vayamos dando la actitud al agua para el consumo humano, saltando, no saltando el protocolo, pero sí siguiendo un riguroso control en los próximos días del agua que se está dando a los vecinos.